Hablamos ahora de fútbol y nos referimos a la aerolínea Lamia, que a través de un vuelo Charter es la línea transportadora de un club brasileño. Se trata del club chapecoense que jugará la final de la Copa Libertadores de América con Atlético Nacional de Medellín. Durante la realización de este vuelo Charter, los jugadores del club brasileño y el director técnico hicieron una escala en Santa Cruz y hablaron acerca de las expectativas que existen por ganar esta final. Es una satisfacción para nosotros que ellos nos hayan elegido, ¿no? Habiendo tantas empresas en Sudamérica, están volando justamente con nosotros. Yo creo que la MIA Corporation se caracteriza por ese servicio, dar un servicio de primera a todos sus pasajeros, ¿no? Claro que sí, creo que somos la única empresa en Bolivia o en Sudamérica que podemos colocar estos logos identificando a las personas que viajan con nosotros, a los equipos o cualquier empresa. Ahora ya están en la final, la segunda vez que los transportamos a ellos. La primera vez fue cuando pasaron a las cuartas finales en Barranquilla, Colombia. Ahora están yendo a la final, la final de la Copa Sudamericana 2016. La MIA, como siempre, transportando a equipos de fútbol, en este caso, a Chapecó, llevándolos hasta la ciudad de Medellín, Colombia, perdón. Y nosotros prestos a brindarles el mejor servicio. Algo muy importante es saber que ellos utilizan una empresa boliviana sin un equipo brasileño para que podamos transportarlos hasta Medellín. Es un momento importante para esta frecuencia, ¿no? Y a compañía, nosotros ya trabajamos con ellos en el juego de Barranquilla, fuimos muy bien atendidos y ahora va a hacer este nuevo trajeto con nosotros. Y a gente espera que nos den suerte, como fue la primera vez, que a gente consiga hacer un gran resultado y llevar la decisión final para el Brasil. Estamos muy orgullosos de representar el Brasil, llegar a esta final. Principalmente porque representamos una equipe considerada media o pequeña en el Brasil. Y eso nos fortalece aún más y nos orgulha mucho más. Así es, la MIA, que realiza vuelos charte, pero que además personaliza con logos especiales a los equipos que transporta. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos... ¡Suscríbete al canal!